En el proceso de sucesión, que ahora se arregle que España está en el suficiente en Extremadura para afrontar este trámite, un trámite que también dice que abre un nuevo tiempo en nuestro país. Su majestad de reino Juan Carlos es mucho más que un personaje histórico. Hoy es muy complicado, pero en pocas palabras su aportación necesitaremos mucho tiempo para valorar realmente su contribución.